¿Qué es la Universidad Michoacán? Está obligado a pagar el gobierno estatal a la Universidad Michoacán que es uno de los, se deben alrededor de 350 millones de pesos por la gratuidad y el otro tema que también fui muy claro en comentar es los 400 millones que nos quitaban este año de una manera desde mi punto de vista caprichosa porque hay un compromiso de un rector que es representante de la universidad pero a quien castiga es a sus trabajadores, ¿no? El Congreso del Estado y no sé en este tema pues que le hicimos los trabajadores, los profesores, los empleados al Congreso del Estado que nos quitan 400 millones de pesos. Sin embargo pues oímos a los diputados que están de acuerdo en retomar, en regresar ese dinero a la Michoacana y en empezar a revisar, a platicar el tema de jubilaciones y pensiones que están mencionados pero a cambio de la gratuidad, de parte del rector, perdón, de la transparencia y la rendición de cuentas también que el rector les debe a todos ustedes, a toda la sociedad. Primero hay que platicar, yo digo que primero hay que dejar en claro si los temas difíciles de la Universidad Michoacana que además tienen costos políticos que debemos de asumir las dirigencias de los sindicatos, hay que dejarlo claro, es las dirigencias de los sindicatos y el propio rector y el propio consejo universitario son costos políticos. Para esto tenemos que platicar, tenemos que darnos mucho tiempo y llegar a acuerdos tan importantes como si es cierto que el régimen de jubilaciones y pensiones es el causante del déficit que tiene actualmente la universidad y si no tendremos que culpar a quien sea el culpable de este déficit que tiene la Universidad de Michoacana.